Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí presentar el segundo seminario del Working Group 5 de Comic Educación, del proyecto IconMix, que trata sobre el cómic, la bandera de cine, cuadriños, en el ámbito ibérico, tanto de origen portugués como de origen español. En primer lugar, quiero disculpar a nuestra compañera Olga Nova, que es la coordinadora de nuestro grupo, pero con estas fechas hoy no se ha podido conectar, pero sí que contaremos con ella para la siguiente edición de los seminarios. Estamos aquí, somos las cuatro personas que vamos a participar, tenemos tres comunicaciones. En primer lugar, presento a Sebastián Miras y yo, José Rovira Collado, de la Universidad de Alicante, que hablaremos de biografías gráficas literarias al final. Y luego tenemos a Santiago Martín, que nos hablará del poder de la libertad, hablar de ética en clase con el Buscón de las Indias, que está en Eslovenia, y a Jakub Jankowski, que está en Polonia, que habla de bandas diseñadas portuguesas traducidas para polaco como ferramenta educativa. Luego haré la descripción completa. Aquí ya tengo el placer directamente de presentar a Santiago, que ya nos hemos encontrado online muchas veces, participó recientemente también en Unicomic, que, bueno, brevemente, una breve biografía, Santiago Martín Sánchez, nació en Granada, estudió filología española en la Universidad de Raúl, en la ciudad de Nimega, en Holanda, y se especializó en el posmodernismo de la literatura española entre 1975 y 1991. Trabajaba en la Casa de Traductor en Tarazona, España, durante dos años, pero ya en 1999 trabaja en Ljubljana, en Eslovenia. Es lector de español para fines específicos en el Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Ciencias Sociales de Ljubljana, y colabora también con el Instituto Cervantes en la misma ciudad. Es traductor también de literatura eslovenal-español, aunque nos ha puesto varios nombres, con tu permiso, Santiago, no los voy a leer. Imponunciable, ¿no? Imponunciable. Sí. Bueno, Josip Hursic, o no sé, pero bueno, no los voy a leer, si quieres luego los comentas. También, entre sus campos distreros, puedo comentar que en los cómics, pues, le interesa la escuela franco-belga y también autores españoles y eslovenas. También, entre sus actividades, pues, se dedica a dibujar cómic y es colaborador con autores eslovenas para editoriales eslovenas. Es un placer, en este segundo seminario, pues, empezar con Santiago, como he dicho, con la ponencia de El Poder de la Libertad, hablar de ética en clase con el buscón de las índices. Como ya he dicho, tienes 20 minutos, te avisaré cuando te queden 5 y luego os damos paso allá. Santiago, adelante. Muy bien, muchas gracias, José. Voy a ver si comparto. Gracias. Uy, se ha salido de la sesión. Corta la grabación por ahora. Has vuelto, has vuelto. Vale, Santiago. A ver, la ventanita. Sí, lo estabas haciendo bien. Presentar ahora. Pero, ¿pantalla completa? Sí, pantalla completa. ¿Y ahora qué? Espera, sí, dale a pantalla completa, dale a presentar y ahora nos aparecerá. Dale, dale otra vez a presentar ahora, como lo habías hecho antes. Muy bien. Ahora, ¿vas al PowerPoint? Sí. Y ahora directamente F5. Sí. ¿Se ve? Perfecto. Ahora nosotros no te vemos, pero ya lo vemos, así que adelante. Sí, sí. Yo no veo, pero vosotros también sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por poder estar aquí y presentar en breve un poco el trabajo que estoy haciendo en este momento, de lo que me ocupo en este momento. Perfecto. Aquí en la presentación, en el título ya hay algunas palabras claves, algunas palabras que me parecen que son muy importantes o que van a ser muy importantes en el desarrollo, en la redacción del trabajo, que son las siguientes. Hablar, o sea, el acto de hablar, el acto, o sea, el hecho, el desarrollo de hablar, el acto de hablar en español, en clase de español como segunda lengua, que me parece que es fundamental. Luego hay otra palabra que también va a ser clave en el desarrollo de todo este trabajo, que es la ética. Y, naturalmente, la tercera palabra, ¿no? La obra, ¿no? Sobre la cual iríamos a ver, ¿no? Todo lo que vamos a investigar, todo lo que vamos a ver, que es la obra del Buscón de la India de Guarnido de Airoles, ¿no? Abajo, a continuación, hay una pequeña cita de una magnífica biografía del bajista de los Dire Straits, ¿no? Que me parece clave, que refleja y sintetiza un poco lo que a mí en este trabajo me interesa hacer con la gente, ¿no? En esta clase o que vaya a participar en este proyecto. Que son, ¿no? Que, resumiendo, es, por ejemplo, ¿no? Que el artista, ¿no? Una de las principales tareas del artista o de la obra de arte, según la poética que mantiene John Wesley, es, ¿no? La, el intento de la alteración del estado, sea cual sea, e intentar fomentar la reflexión, fomentar el resignificado de una determinada obra. Y esto es justamente lo que hace la obra que vamos a ver, la obra que vamos a analizar. Ahora lo veremos más en detalle. Está la primera, está la segunda. A continuación, voy a hablar un poco de por qué, ¿no? Merece la pena, según mi opinión, hablar, ¿no? De esta obra en clase. Para empezar, para empezar, simplemente la maestría y la trayectoria y el currículo de ambos creadores, ¿no? Que son Alain Ayrol de Francia y Juanjo Guarnido, el dibujo de España. La trayectoria, las colaboraciones, el alcance de su obra, los premios, etcétera, etcétera. Luego, naturalmente, a continuación, el contexto histórico de la obra. El contexto histórico que se puede resumir, pues, en España, ¿no? España y el nuevo mundo, España y la India, ¿no? También acuñado por Marco Polo. En aquel momento, el siglo XVII, el siglo de Quevedo. También la obra muy importante. Diego de Velázquez, el pintor de la Menina, el siglo de oro, florecimiento, florecimiento de la cultura española, auge, momento de auge político, social, económico de España. En aquel momento, aparición de la picaresca, que también está naturalmente presente en la obra. O sea, que algunos factores, algunos componentes, algunas características que hacen, ¿no? Que hacen que la obra sea también interesante para los estudiantes. Hablando de la presencia de la picaresca, un género que aparece por esa fecha, filosofía monoviria de características, como sabemos, la picaresca, pues, crítica, ¿no? En cierto sentido, una crítica social de la moral de aquel momento, de los principios, de los valores dominantes, de la honra, de la hipocresía. Algunas obras ejemplares, como la vida de Lazario de Tormes, de 1554, el Guzmán de Alfarrache, de 1599, de Mateo Alemán, y la obra que tratamos aquí, o que aparece aquí, como clave o como continuación, porque en realidad la obra es la continuación de la vida del Buscón de 1626 de Francisco de Quevedo. Es una respuesta, una contestación, una continuación de aquella obra original. Y pasamos al siguiente, pues, al siguiente punto, donde efectivamente la obra de Guarnido y Airoler juega, ¿no? Con esa posible continuación, esa posible hipótesis, ¿no? De lo que pudo haber pasado, pero no pasó. De lo que podría haber sido, pero no fue. Volviendo, pues, a la picaresca, sabemos del pícaro, un chico de bajo rango social, una especie de antihéroe, aspira simplemente a tener una mejor condición social, económica, y todo eso lo vemos en la obra, donde Pablo, ¿no? Una vez, ¿no? Una vez tras otra, intenta mejorar su condición de vida y lo intenta por todos los medios posibles. Una falsa autobiografía, también quizá una característica, obra escrita en primera persona, un tipo de determinismo, el pícaro, pues, está desde el principio condenado al fracaso, pero no obstante, intenta mejorar, intenta superar su condición, y quizá aquí en esta obra es algo que, ¿no? Rompe ese molde característico de la picaresca, ¿no? Que al final de la obra de Guarnido y Airoler, pues, sí, efectivamente, ¿no? El pobre Pablo, ¿no? Que de Segovia hace el viaje a las Indias, pues, allí se desarrolla, vuelve a España y quizá se hace una persona bastante notable, ¿no? Como es, luego, como luego resulta que se convierte nada más que en Felipe IV, ¿vale? Eso es lo interesante, ¿no? O sea, también para continuar, para hablar en clase, para tratar el juego, el juego artístico, el juego filosófico, el juego hipotético, ¿no? La respuesta de una obra ficticia a otra, la respuesta de una obra ficticia a otra obra, ¿no? O sea, el diálogo, simplemente el diálogo entre obras, entre ficciones, ¿no? Y, naturalmente, lo que pongo a continuación, que toda la obra da mucho pie a mucho debate, ¿no? Como he dicho, lo que pudo haber pasado, pero no pasó. La palabra clave o la palabra que me interesa o el concepto que me interesa desarrollar y sobre el cual vamos a hablar y que vamos a ver, a analizar realmente cuál es y qué es, ¿no? La ética y qué significa la ética y en qué código ético tiene este Pícaro Pablos, a continuación he puesto algunas frases, algunas definiciones, algunas características, algunas directrices también, ¿no? Que también aparecen en la obra. Para empezar, a mí me gusta muchísimo la idea de la filósofa y profesora Adela Cortina, que dice que ética no es nada más que forjar, ¿no? El carácter, ¿no? La forja del carácter. La gran asignatura de la ética es cómo nos forjamos un buen carácter. Y esto es lo que continuamente vemos que pasa en esta obra, de cómo Pablos, ¿no? Intenta cada vez, mediante distintos amos, mediante distintas artimañas, embustes, juegos, trampas, ¿no? Intenta perseguir lo que él piensa, ¿no? Como dice por otra parte. Fernando Sabaté, una obra que seguimos también en el trabajo, ¿no? Cómo intenta Pablos darse, ¿no? La buena vida. Pegarse, dice literalmente Fernando Sabaté, en una obra bastante clave, Ética para Amador, cómo intentar pegarse la buena vida, ¿no? Cómo hacer para llegar a hacer eso. Y la verdad es que Pablos, pues, un poquitín vago sí es, ¿no? Y intenta siempre, mediante atajo, alcanzar, ¿no? El mayor beneficio posible. Recupero también, o intentamos retomar y analizar, aunque tampoco aquí haría falta entrar demasiado en la ética o en la filosofía de la ética, porque sería quizá un campo demasiado extenso, pero sí retomar o intentar ver si nos sirven alguna idea, ¿no? Bastante interesante como de José Ostea y Gasset o como, por ejemplo, de Manuel Kant, ¿no? Que es justamente la idea, ¿no? De la dignidad humana, ¿no? Y la instrumentalización del hombre, utilizar a la persona, utilizar al prójimo, no como un fin, sino como un medio. Lo cual, Pablo todavía no ha entendido muy bien lo que significa este concepto, ¿no? Porque él va continuamente utilizando, aprovechándose de la gente que se le cruza por el camino. Muy bien. Entonces, buscando la ética, buscando la ética en el buscón, en la obra, seguiríamos un poco todo el tipo de terminología, de conceptos, de ideas, de sugerencias, que presenta Fernando Sabater en el libro antes mencionado, ¿no? De cómo logra pegarse la buena vida, cómo logra y cómo intenta, pues eso, superar o mejorar su actual condición de vida. Interesante también es que es el juego en la obra presentado entre la fatalidad, ¿no? Ya de por sí muy característico de la picaresca, ¿no? El joven pícaro está condenado a nacer pobre y a vivir pobre y a morir pobre y el libre albedrío, ¿no? O sea, realmente tenemos opciones, ¿no? Y podemos manejar, manipular nuestro destino y cambiarlo, ¿no? Si es necesario. Muy interesante también y que habría que desarrollar es la habilidad, ¿no? Tremenda que tiene este pícaro de poder saber contar historias, no solamente verbalmente, sino también mediante la mímica, mediante la comedia, mediante el dibujo, hace todo, 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 ¿no? En distintas situaciones, donde está en un aprieto, donde se ve en un aprieto y sabe que tiene que sobrevivir como sea, ¿no? Hace todo lo posible para presentar su versión de la historia y salir así de esa situación embarazosa, salir victorioso. Vemos continuamente que en la novela, en la novela digo, en la obra, en el cómic, una misma historia tiene más caras, ¿no? Y tiene más interpretaciones y más significado y que conllevan, ¿no? A distinto malentendimiento o actuaciones, ¿no? Por parte de los integrantes. Lo que había dicho antes también, la instrumentalización del prójimo, Pablo, el rufián, el pícaro, el pobre, él antepone su afán esérico a su relación con las personas y, ¿no? Retomamos o intentamos averiguar o intentamos explicar o intentamos aplicar, ¿no? Estos conceptos filosóficos desarrollados por Kant, también desarrollados por Saberté, en qué consiste eso de tratar a las personas como a personas. No todo da igual, ¿no? Otro tema de debate, el fin justifica los medios, el juego, el juego que hay continuo entre la historia con minúscula y la historia con mayúscula, que como luego contaré, pues, ¿no? El lector que quizás no esté tan al tanto de la historia, pues a lo mejor se la puede creer simplemente, ¿no? Y es quizás un logro que se han conseguido, ¿no? Los autores, ¿no? Los creadores del cómic. O sea que en realidad cualquier historia, a condición de que esté bien contada, es creíble, es justificable, ¿no? Culpabilidad y remordimiento, también un tema interesante, sobre todo, ¿no? Al final de la obra donde Pablo es de mayor, algo también muy característico de la picaresca, ¿no? Donde el pícaro reflexiona, ¿no? Sobre su pasado, sobre sus actuaciones, sobre su vida. Y aquí también en el cómic, ¿no? El Pablo es de mayor, ¿no? Que ya el lector en este momento todavía no sabe a dónde ha llegado, hasta dónde ha llegado, cuán lejos ha llegado, pero que muy pronto lo va a ver, ¿no? Para su mayor sorpresa. Pero reflexiona sobre, ¿no? Si todo ha valido la pena y si realmente él ha sido capaz, ¿no? Cómo es posible que ese grado quizá de admiración, ¿no? De sorpresa al final de su vida, de ver, de comprobar lo que ha logrado, ¿no? Lo que quizá hace 40 años, ¿no? No lo podría ni haber soñado. Bueno, son algunos temas, algunos, sí, temas, características que aparecen en la obra. Calentando motores a modo de preparación o a modo de casualidad, ¿no? Tuve la suerte de poder hacer un pequeño trabajo tipo investigación, tipo reseña sobre la obra de Guarnido y Alores, para una revista de cómics, de teoría y práctica del cómic en Hellovenia, donde, pues ya lo he dicho, desarrollo un poco la reseña, desarrollo un poco la investigación, la especulación, y sobre todo me concentro, ¿no? Me concentro en el juego entre literatura mayor, literatura menor, entre historia mayor, historia menor, y cómo es posible, ¿no? Que una obra es tan bien argumentada, tan bien estructurada, por utilizar quizá algunos términos del formalismo, ¿no? Que una obra de arte no es más que un andamio, ¿no? Y cuanto mejor este es andamio construido, ¿no? Mejor es la obra y más credibilidad tiene, y más se lo malo compra el lector, ¿no? Entonces, a modo de calentamiento, a modo de preparación, pues me he dedicado a espeluznar un poco, a desentrañar un poco, si es posible, ¿no? O sea, si es posible, ¿no? Lo que ha sucedido, si es posible todo lo que ha sucedido en la obra, si el lector se lo puede creer, y si realmente pudo haber sido así, ¿no? Y quizá el lector al final de la obra, después de leer la obra, pues se queda con un poco de una duda, ¿no? De si realmente, y si realmente todo ha pasado tal y como lo cuentan, ahí o les digo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, naturalmente, la obra está lograda, ¿no? ¿Eh? Ni más ni menos. Para ello, para ello, lo cual siempre o casi siempre hago, según el tema, naturalmente, es también ayudarme de algunas teorías de la literatura, de la literatura comparativa, en este caso de Juan Gabriel Vázquez, que es un mexicano, que es un autor mexicano, un escritor, un cuentista y también un ensayista, y en esta recopilación de ensayos, tiene unos ensayos muy interesantes justamente sobre el arte de la distorsión. Volviendo a la cita inicial del bajista de Dalswitz, ¿no? El arte, el artista, ¿no? Un tipo de arte, un tipo de hacer arte, pues eso, es poner en cuestión, ¿no? Es poner en duda, es plantearse otro mundo posible, ¿no? Y es, ¿no? Con esta obra, con estos ensayos, he intentado, pues, darle una base, un enfoque quizás también más teórico. Y en realidad, pues, esto era todo de mi parte. Pues, muchísimas gracias, Santiago, porque te has ajustado perfectamente al tiempo. Así que, como hemos comentado, dejamos las preguntas para el final, para cuando tengamos las tres ponencias. Y es para mí un placer presentar la siguiente ponencia, comunicación, de Jakub Jankowski, titulada... Disculpa, Jakub, mi portugués. Bandas diseñadas, portuguesas traducidas para polaco, como ferramenta educativa, ejercicios prácticos, y osuá contextualización, metodológica, aprendizaje constructivista, y abordaje CLIL, que también me parece muy interesante por la metodología CLIL, que supongo que, aparte, todos utilizamos como docentes de lengua. Brevemente, tu currículum, eres profesor en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, en Polonia, desde 2011. Realizó su doctorado en la Facultad de Nuevas Filologías entre 2005 y 2010, y defendió su tesis doctoral en 2011. Es también investigador en el campo de los cómics, portugueses, brasileños, españoles, anglosajones y polacos, teoría de la traducción, cine en portugués, y también asuntos políticos y sociales. Ha traducido varios cómics al polaco, tanto por portugueses, brasileños, españoles y americanos, libros para niños, una novela policial, fragmentos de prosas, de entre otros Luis Rufato y Germán Almeida, para números especiales de la revista, disculpa la pronunciación, la Yesvice, o como... Literatura naxviche. Literatura naxviche. Y, bueno, películas portuguesas, brasileñas, portuguesas africanas y demás trabajos. También ha estado estudiado en Portugal con vejas del Instituto Camoens en 2003, 2008 y 2014. Es un placer tenerte en este seminario porque, sobre todo, lo importante es el plurilingüismo del modelo ICOM-MIT que estamos trabajando. Pues, adelante, como ya he comentado, tienes 20 minutos aproximadamente, pero, bueno, vamos estupendos de tiempo. Adelante, Jaco. Muy bien, gracias. Yo voy a hablar en portugués, porque tengo mi presentación en portugués. Perfecto. Para no misturar, ¿sí? Entonces, entonces, muy buenas tardes a todos, sí, voy a partilhar a tela. Si yo hablar demasiado rápido, mas voy a intentar hablar devagar para todos entendernos, ¿no? Lo que yo falo, creo que no va a haber problema. Entonces, voy a partilhar a mi tela y luego comécio. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿conseguen ver todo? Sí? Sí, dale a compartir. Sí, 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 sí. Es eso. Entonces, la mi presentación tiene que ver sobre todo con el ejercicio de traducción, pero voy a hablar aquí apenas sobre una parte de bandas diseñadas portuguesas traducidas para polaco, porque el mi proyecto de ser embajador de banda diseñada portuguesa en Polonia comenzó, en verdad, en 2008, cuando estaba a hacer el mi doctoramiento. Y desde 2008 yo traduzí, a veces junto con otras personas, con mis estudiantes, con mis colegas, profesores de la lengua portuguesa, traduzimos más o menos 30 álbuns de banda diseñada portuguesa y más o menos existen 40 cortas historias de banda diseñada portuguesa expoliadas por varias revistas. Entonces, el proyecto, en verdad, de promover la banda diseñada portuguesa en Polonia ya tiene algunos años, pero voy a concentrarme en la última fase del proceso. Falei en varias ocasiones sobre varios aspectos del proyecto de traduzión y lo que me interesa es el proceso y el objeto final de la traduzión que podemos aquí contextualizar. Yo tirei del mi título aquella otra parte sobre el clear y sobre la perspectiva construta y vista, porque una cosa que, en verdad, está lá al fondo de todo o proyecto y voy mencionando, pero el título parece demasiado largo aquí para mostrar todo. Entonces, voy a hablar hoy en el régimen de intentar resumir varias cosas que hasta ahora fueron feitas no solo como traduziones ya publicadas en el mercado polaco, pero también en el contexto de varios artigos que ya existen sobre el assunto y voy comentando varias perspectivas que me interesan que son, en verdad, tres diferentes. Entonces, comenzando con este artigo que fue publicado en el polaco, espero tener la oportunidad de lo traduzir un día para inglés o para portugués, fue justamente hecho para una revista online, Arce Educando, y aquí, obviamente voy a explicar de qué se trata, pero el artigo tiene un título también muy largo y aquí hablo sobre algunos proyectos desarrollados por mí dentro de la tertulia de traducción Amor, no me dejes. La tertulia en la academia polaca normalmente es una organización de los estudiantes que tiene el presidente o la presidenta de la tertulia y necesita también de un orientador que ya es un profesor que trabaja en el instituto. Y un día simplemente los estudiantes de lengua en el segundo año de portugués práctico aparecieron y me dijeron que les faltaba alguna cosa más para trabajar con la lengua portuguesa y yo dije por qué no organizar una tertulia de traducción y vamos a trabajar en los proyectos de traducción vamos traducir cosas de portugués para polaco y así ustedes van poder aprender más un pocadillo la lengua pero también el oficio de traducción y así en la tertulia amor no me dejes donde yo traigo simplemente las encomendas que algunas encomendas que que ya tengo de varias editoras polacas y el primer libro que fue traduzido el primer libro de banda desenhada que fue traduzido por mí y por mis estudiantes fue el libro Vampiros es un libro de un autor de un argumentista portugués Filipe Melo y un desenhador argentino por acaso Juan Cádia un libro que habla sobre la guerra colonial metaforizada la guerra colonial portuguesa en Guinea-Bissau y que aparecen voy a saltar un poco más para adelante son los tres libros que yo conseguí hacer con los mis estudiantes los vampiros tienen a capa polaca vampira el título es bastante parecido y este libro fue traduzido por mí y por un grupo de tertulia si no me engano ahora fueron seis o siete personas que que trabajaron conmigo en la traducción de este libro entonces ya la propia organización del proceso de traducción y de edición del libro fue un desafío para trabajar con los estudiantes pero el libro tiene 240 páginas entonces dio para dividir entre varios grupos de personas y después más dos libros Casumay de David Campos y Filhos del Rato de Luis Zanqui y Fábio Veras fueron libros traduzidos apenas con una estudante en este caso Casumay traduzí yo más a mi estudante a mi yo digo a brincar a mi aprendiz como aprendiz de feiticeiro y Filhos del Rato la misma cosa y Caliou que todos los libros que yo trabajé con los miembros de la tertulia Amor No Me Deixas fueron libros ligados con la realidad de la guinebición entonces la ex-colónia portuguesa en África y creó así un escenario increíble porque los estudiantes para além de trabajar en la aprendizaje de la lengua justamente del modelo CLIL entonces Contact and Language Integrated Learning ellos podían trabajar en la procura de equivalentes exatos que existen así diccionarísticos y no solo son dos episodios que aparecen Filhos de Rato un diario desenhado de David Campos sobre Aguina Bissau más o menos del año 2008 si me lembro bien ahora entonces también necesita de algunas explicaciones y habla sobre la realidad post-comunial entonces son libros traducidos con los estudiantes y en un artículo que menciono aquí de la revista Erza Ducandi coloquei aquí bastante texto en portugués para ser más para ficar más claro que la idea de envolver los estudiantes en proyectos prácticos de traducción tuvo como propósito proporcionarles una experiencia de cooperación con un profesor traductor profesional en la preparación de traducciones destinadas a un mercado editorial entonces el ejercicio que hicimos dentro de la traducción a monómedeix funcionó como si fuese una encomienda real para el mercado traducción y para además de la lengua y de la realidad colonial portuguesa que los estudiantes aprenderán en la idea de la educación bilingüe dentro del modelo queer aún acerciclí a este tipo de ejercicio a aprendizaje del oficio de traductor simplemente y fue a mi idea de ellos trabajarem conmigo bien en un artículo de la revista Arce Ducandi yo descrevo esto de una forma más general y descrevo como es que debía funcionar en realidad este ejercicio didático de traducción con los estudiantes y los pormenores de las propias traducciones son cosas que yo quiero aún desarrollar en una serie de artigos que voy escribiendo y justamente conseguí escribir uno que tiene a ver con este proyecto de traducción de banda desenhada portuguesa entonces la idea que existe detrás de un ejercicio de este tipo tiene a ver con la mudanza de la jerarquía en realidad sabemos que en el ensino al menos en la Polonia no ensino que yo conocí de la escuela primaria y hasta de la escuela secundaria normalmente la relación de poder que existe entre el profesor y los estudiantes es de power over entonces es un tipo de dominación que se tiene sobre los estudiantes porque el profesor es aquella que sabe más y él pasa los conocimientos que tiene en el ejercicio editores de texto entonces luego senten una responsabilidad que tienen para también corregir el trabajo y yo para corregir el trabajo de ellos entonces es más o menos esta esta relación de igualdad que yo tentei crear dentro de la tertulia de la traducción amor no me dejes y la tertulia normalmente es una actividad excurricular de los estudiantes no hace parte del programa de los estudos es una cosa que ellos hacen voluntariamente y luego el ambiente de trabajo es totalmente diferente ya no hay esta división entre el profesor que se queda como una persona como no sé como el rey de todo no es pero simplemente somos iguales no es y esto lleva al empoderamiento que dentro de la filosofía del ensino es una cosa que queremos hacer queremos entregar varias herramientas a nuestros estudiantes para ellos se sentirem después como independientes también fue a mi idea de crear traductores embaixadores neste tipo de ejercicio traductores embaixadores de la banda desenhada portuguesa para ellos una vez acabados los estudos también poderem hacer la promoción de la banda desenhada portuguesa del tipo que yo hago simplemente leo algún libro que me interesa presento a la editora y si la editora a que quiera interesada publica simplemente fue a mi idea y en este sentido los estudiantes pasan a actuar como profesionales de traducción en esta performance práctica y trata de crear una simulación de que la transmisión de conocimientos dentro de los nuestros encuentros porque ni falo que el trabajo de la tertulia amor no me dejas no voy a decir que fue una aula fue simplemente un proyecto desarrollado con los estudiantes así podían se sentir como traductores responsables por el trabajo que hacen estoy a espera de ver de ver en el futuro algunas de las personas que trabajaron conmigo en aquellas traduciones que mostré de los tres libros quería ver como es que ellos se tornam embajadores de la banda desenhada portuguesa vamos a ver este objetivo no se no se cumplió las personas que traduzirán conmigo todas ya acabaron los estudos pero por en cuanto no vi la actividad independiente para promover la banda desenhada portuguesa también no es una cosa con la cual se puede ganar la vida simplemente el mercado de traducción es bastante complicado y cuando se trata sobre un contexto de la banda desenhada portuguesa que también no es un mercado super fuerte puede ser difícil pero obviamente los estudiantes también podían traduzir banda desenhada brasileña que el mercado es mucho mayor que el mercado portugués y el mercado de banda desenhada africana de las ex-colónias es una cosa aún más complicada o sea no hay muchos artistas que se podría eventualmente traduzir pero sí existen también y dentro de este trabajo que yo dividí con los estudiantes no grupo yo use este método que se llama jigsaw método que tiene a ver con la división de una tarefa que los estudiantes tienen en grupos que después presentan todos a su parte de trabajo para compor un diseño completo y en este sentido creo que cumprimos muy bien esta traducción de grupo que no verdad no es este método jigsaw que existe que es uno de los métodos más poderosos también dentro de dividir contenidos y así los grupos pequeños trabajan de una forma promenorizada y aprofundada una cierta parte de los conocimientos después partilham con otros y fue justamente eso que pasó en el trabajo de la traducción Amor no me dejes un artículo que menciono en el yo falo sobre toda metodología del ensino que yo empregue a propor este tipo de ejercicio pero después acabo de entregar un artículo que ya trata sobre otro aspecto de la traducción de la banda desenhada portuguesa en la Polonia los dos libros que apresento aquí uno sobre Salazar el dictador portugués responsable para la introducción del regime del Estado Nuevo en Portugal que acabó con la revolución de escravos en 1974 hoy estamos en el 27 de abril y 25 de abril que con el Estado Nuevo porque el propio Salazar sofreu un accidente cayó de la cadera y pronto el tiempo acabó en el fin de los años 60 y después otro libro Historia de Lisboa que Filipe Abranches o artista portugués baseó num libro manual de historia de Antonio de Oliveira Marques todos os episodios que aparecem em dois volumes deste livro Historia de Lisboa são baseados no trabalho real de um historiador de renome não é um historiador portugués de renome e Oliveira Marques forneceu simplemente o material Filipe Abranches adaptou e contou a historia da cidade na verdade mas contando a historia da cidade obviamente contou também a historia do país inteiro os dois livros o que é muito importante são muito fragmentários e muito elípticos para ler esses livros é preciso ter a preparação para entender por exemplo Salazar agora na hora da sua morte começa com a queda Salazar da cadeira ele sofre um acidente fica inconsciente e o que nós seguimos em todo o livro são memórias dele de toda a vida não há uma sequência direta para reconstruir os acontecimentos há simplesmente alguma coisa como se fosse algo que se projeta na mente dele são todos os acontecimentos desde a infância através dos estudos depois quando ele chega ao poder e vários elementos da historia portuguesa então esses livros sim exigem uma preparação prévia para ler e para traduzir também e os dois livros foram traduzidos por mim e pela minha colega do instituto professora da historia de portugal porque os dois livros o conteúdo que tem é demasiado difícil para os estudantes e os dois livros traduzidos para polaco queremos usar como um material didático com os nossos estudantes no primeiro ano quando eles ainda não falam a língua portuguesa assim para recorrer aos documentos em português e simplesmente queríamos usar os dois livros como um material complementar para as aulas de historia de portugal cultura portuguesa mais ou menos mais ou menos isso eu escrevi sobre sobre isso num artigo que acabei de corrigir e entregar para a revista Estudia Iberestista este artigo vai ser em português traduzir para ensinar e mais além ou seja o potencial da banda desenhada no ensino e na aprendizagem e aqui eu falo sobretudo criei um conceito de constelação que tem a ver justamente com a forma elíptica dos dois livros que pretendemos usar como um material didático ou seja existe o livro base que os estudantes leem em polaco mas temos também de lhes fornecer um material complementar o material complementar podem ser outros livros de banda desenhada traduzidos para polaco que explicam alguns elementos da própria narrativa dentro do livro Salazar ou História de Lisboa mas podem ser também manuais da história temos na Polónia felizmente alguns livros da história de Portugal traduzidos e publicados mas podem ser também filmes romances qualquer coisa que possa explicar alguns promenores do mundo digético dos livros em questão eu criei o conceito de constelação deste tipo que construindo a constelação de várias estrelas podemos ver o desenho completo do que está atrás do livro e da ideia dos autores e eu pronto apoiei-me criando a metáfora de constelação como educar é como desenhar uma constelação baseei-me na tipologia cognitivista e aqui a metáfora é o tipo conceptual porque cria algum ponto de vista conceito novo e não convencional porque propõe a percepção revista do conceito em questão as metáforas cognitivas possuem sistemas de implicações hierarquizadas ou seja nem todas as implicações para uma dada metáfora têm de ser cumpridas no mesmo nível homológico interpretativo é que tem um clássico de Lake of Johnson Metaphors We Live By então a metáfora da criação do exercício é a metáfora de constelação e para acabar as duas coisas que acabo de falar são coisas que já consegui contextualizar sob a forma de vários artigos e vários exercícios feitos mas há também três perspectivas ainda para desenvolver na perspectiva traduzir para ensinar não se trata trata-se aqui de os estudantes tradutores dos livros que mostrei casumai filhos do rato mas também os vampiros trata-se de descrever o que realmente os estudantes podem aprender ao traduzir no âmbito da língua portuguesa porque se tratamos dos livros que têm o contexto dos palop por debaixo e da guerra colunial portuguesa palop são países africanos da língua oficial portuguesa não é que são cinco seis agora mas trata-se de cinco neste contexto então aparece lá algum vocabulário que não é vocabulário de português de Portugal não é palavras como turra por exemplo é uma coisa conhecida não é é um termo usado pela tropa portuguesa para descrever os guerrilheiros que lutaram dentro dos movimentos independentistas e é uma palavra que existe tanto no contexto moçambicano como no contexto angolano ou guinhense e é uma palavra pejorativa não é mas é uma palavra bem interessante porque não tem obviamente o equivalente equivalente polaco e é preciso traduzir de uma forma contextual o que fizemos na verdade mas depois há algumas coisas da realidade da guinhense como mancara touba seven places tabanca coisas que de ponto de vista de quem conhece a língua portuguesa são palavras exóticas e agora no exercício de tradução aparece aparece agora algum problema mas vou falar disso logo a seguir também a realidade linguística obviamente da Guiné-Bissau aqui é uma coisa mas também trata-se neste exercício de traduzir quando os estudantes traduzem trata-se de obter a melhor percepção dos equivalentes de estruturas gramaticais porque se temos um contexto não é de onde aparece onde se desenvolve a ação acho eu que é mais fácil para os estudantes entenderem ou solidificarem o uso por exemplo dos tempos pretéritos há sempre este problema que temos ao ensinar a língua portuguesa aos nossos estudantes polacos a distinção entre o uso pretérito imperfeito e pretérito perfeito simples que na Polónia não temos dois tempos verbais diferentes não é temos o aspecto verbal que reflete um dos tempos verbais que existem e é um problema para o estudante polaco e acho eu que no contexto serve muito bem serve muito bem para ver como é que isto funciona não é porque temos ações nas bandas desenhadas não é traduzidas temos as ações que os estudantes podem relacionar melhor com o contexto a mesma coisa com orações condicionais de todos os tipos não é depois conhecimentos históricos sobre a guerra e a realidade de pós-guerra na Guiné-Bissau falei os estudantes conseguem aprender aqui sobre os protagonistas mais importantes mencionou aqui Amílcar Cabral Nino Vieira sobretudo e também sobre o folclore guiniense então esta a perspectiva traduzir para ensinar que ainda me falta para desenvolver em pormenores porque são apenas alguns exemplos que aparecem aqui mas é mais depois obviamente ensinar a traduzir disso falei já um bocadinho e trata-se traduzindo os livros da realidade bastante exótica trata-se de decidir como é que vamos explicar todos os termos que são na verdade que falam sobre a realidade na qual se desenvolve a ação dos próprios livros e a nossa decisão como tradutores vai dizer se nos apoiamos esta se nos apoiamos mais as técnicas de domesticação ou estrangeirização ou exotização neste contexto é preciso decidir porque alguns termos vão exigir notas de rodapé e algumas também algumas explicações extra mas obviamente outros vários elementos que se ensina a traduzir acho eu que uma certa sensibilidade tem de ser despertada nos estudantes quanto a esses aspectos para não domesticar demasiado alguns textos são apenas alguns elementos e se eu for mais mais fundo para aqueles aspectos tradutológicos espero desenvolver em vários artigos a seguir e a terceira perspectiva também muito interessante traduzir para pesquisar porque imaginem que os estudantes que trabalham comigo nas traduções depois escolhem a experiência de tradução que têm comigo e a tradução do grupo para o tema da tese de licenciatura ou a tese de mestrado deles para escrever para refletir sobre o processo de tradução no modelo comparativo analítico por exemplo Chesterman e Williams que eu coloco aqui como a última minha citação dizem que é difícil se não impossível para apreciar para falar sobre o processo da tradução sobre as escolhas sobre as limitações e mecanismos que aparecem quando traduzimos quando não temos a experiência própria de tradução e os estudantes que trabalharam comigo têm esta experiência e podem escolher eventualmente para falar sobre a experiência para escrever a tese final do curso delas por exemplo por enquanto não aconteceu quanto a banda desenhada mas aconteceu num caso diferente que foi feito também como o trabalho da tertúlia de tradução Amor Não Me Deixas foi o caso da tradução de um filme de uma comédia clássica portuguesa dos anos 30 uma das meninas que trabalhou comigo na tradução do filme decidiu depois escrever a tese dedicada à análise do processo tradutológico e das escolhas tradutológicas quanto no âmbito da tradução audiovisual tendo como exemplo o dito filme A Canção de Lisboa e ela defendeu a tese e foi uma ótima tese então é mais ou menos o meu perdão é o meu projeto vou deixar de partilhar é o meu projeto na web que tem várias facetas e algumas delas já tratadas de ponto de vista teórico e outras ainda que falta completar eu espero que dentro de algumas publicações e atividades na nossa rede IconMix vou poder fazer estou a pensar também levar a parte do meu projeto para a conferência em Valência sobre a didática e sobre a banda desenhada ok muito obrigado acho eu que eu falei demasiado se nos prometo enhorabuena Jacu muito obrigado porque has ajustado o tempo parte has hecho mención de que participarás também nos lo mencionamos en el próximo congresso que tenemos en Valência en octubre Teaching with Comics é importante também dar publicidade porque está dentro das actividades deste projeto COS bueno pues mira e ojo José Rovira Collado vamos a proceder a nossa apresentación se de repente nos enrolamos muito ou hablamos muito pois sois vosotros Santiago e Jacu o que decís que queremos empezar já en el debate comparto eu a pantalla si vale vale perfecto tchau tchau Gracias. Bueno, como comentaba, somos Sebastián Miras y José Rovira Collada. Somos profesores de la Universidad de Alicante y los dos también somos integrantes de Unicomic. Sebastián Miras es profesor de didáctica de la lengua y la literatura y doctor en literatura hispanoamericana. Y yo soy también profesor de didáctica de la lengua y la literatura y doctor en investigación educativa. Nuestra breve comunicación, antes de nada, como tengo que controlar yo el tiempo, tengo que darle a mi alarma, si no se me olvida, disculparme. Tiene el título de Biografías Gráficas Literarias como instrumento para la formación lectora. Voy a hablar los primeros diez minutos de las primeras cuatro obras y luego dejaré paso a mi compañero. Si quiere pasarlo. Vale. Bueno, no me voy a detener en detener en leeros el resumen. Simplemente me interesa, por un lado, la relación, como hemos visto también desde la primera ponencia de Santiago Martín y luego las posibilidades también de traducción, aquí estamos trabajando la relación entre cómic y literatura para trabajar la educación literaria, aportando el concepto de biografías literarias gráficas, o sea, biografías que nos hablan de la figura de un autor o una autora fundamental para la literatura, en este caso, española y hispanoamericana. Como comentaba, vamos a presentar ocho obras, pero igual que antes hemos visto una parte de la bibliografía, es decir, de nuestros trabajos académicos, sí que comentar que la base de nuestro trabajo, en primer lugar, parte de los trabajos de Eduard Baile, que es compañero también de este Working Group y el Working Group 3, sobre una propuesta inicial de Canon para analizar la literatura desde el cómic, o las adaptaciones del texto de Tiran Loblan, publicado en John Benjamins en 2019. Antes de nada, también comentar que gran parte de este trabajo se lo debemos a la profesora Mayla López Viñas, que es profesora en un instituto de educación secundaria en la Universidad de Alicante, que también está trabajando el concepto de biografía gráfica, y tenemos el artículo de 2021 sobre un trabajo de la biografía gráfica de Lorca. Sebas y yo también publicamos en 2021 un capítulo un poco más amplio sobre el concepto de biografía gráfica, acercamiento al universo literario de cuatro autores hispanoamericanos, que también veremos a continuación, publicada en esta monografía de la profesora Raquel Fernández Cobo. Y también, como base de nuestras investigaciones, porque también lo utilizamos generalmente en Unicomic, tenemos Canon Artístico y Criterios de Selección para adaptar nuestra propuesta de Canon Artístico de 30 horas. Bueno, no me voy a detener nada en teoría de lo que podemos entender como teoría del cómic, el género como medio, es la idea de narrativa gráfica, cómic, manga, TV, hoste, estamos totalmente de acuerdo. Sí que querríamos destacar, porque aparte, Kiko Saez de Adana, que también es miembro de este Working Group, participó en el reciente Unicomic y ha sido el que nos ha permitido conocer la traducción, o que él publicó la traducción del sistema de la historieta de Thierry Grostin, que para nosotros es un referente a la hora de analizar y trabajar lo que es la narrativa gráfica, la secuencia, como dice él, el ojo. También en nuestro sentido, la idea es, obviamente, siempre diferenciar el cómic de lo que es la literatura, pero sí que lo estamos utilizando para trabajar las clases de literatura en distintos niveles educativos. Como hemos comentado antes, la profesora Mayla López es de educación secundaria. Y también en este sentido, Daniel Casahín nos habla tanto del fomento de la creatividad y el desarrollo de la biblioteca lectora a través de lo que puede ser. Bueno, autobiografías literarias. Obviamente no nos vamos a detener aquí en concepto de autobiografía. Aquí simplemente tenemos una breve selección. Nos hemos centrado en Hispanoamérica, pero podríamos haber hecho cualquier revisión de cualquier literatura para ver que el género autobiográfico, muchos autores y autoras, pues nos han contado parte de su obra. Yo siempre recuerdo algunos de los textos de Confieso de que he vivido, por ejemplo, Neruda, su experiencia cuando conoció a Lorca o algunos otros capítulos. También tenemos algunos otros más recientes, también como puede ser el Vivir para contarla de Gabriel Casio. Dentro del cómic ya tenemos que hablar también de esa importancia tono biográfico, biográfico-autobiográfico. Ya algunos los podríamos discutir porque algunos sí que están contando directamente la experiencia, como puede ser Fanjón o Persépolis, y otros están contando la biografía de una persona cercana, como puede ser el arte de volar o Maus, que están contando los autores, están contando las experiencias de sus padres, quiero recordar en este sentido. Entonces, la importancia de el hilo biográfico, no nos detenemos aquí como eje para narrar la narrativa gráfica, es fundamental. Si en este sentido, disculpad, tenemos algunas ya específicas relacionadas con la filosofía, con la literatura, con el cine, como podría ser, por ejemplo, en este caso, como puede ser la biografía de David Toffolo sobre Pasolini, la de Virginia Woolf o la de David, antes hemos citado a Harvey Peckard, pues también es en este sentido bastante relevante que este autor se dedique a hacer una bibliografía sobre este movimiento literario. También tenemos otras muchas, como podría ser Carlos Gardel, Cita Rosa, Stig Larsson, distintos autores, es decir, distintos autores, distintas biografías, es decir, no solamente es el ámbito literario, también es el ámbito artístico, musical, cinematográfico, que nos permite la relación entre distintos. Y ya llegamos específicas a algunas de literatura, como puede ser PSOE y CIA, de las que comentaré luego, algunas como Kafka, Cervantes o también de Laura Pérez Bernetti, las viñetas de plata sobre la poesía gráfica de Luis Alberto de Pica. Podríamos, en este sentido, citar a Laura Pérez Bernetti como una referente fundamental de adaptar al cómic distintas biografías. Aunque nuestra propuesta también se puede trabajar en el aula de español lengua extranjera y en otros ámbitos educativos, la propuesta que vamos a presentaros es sobre el cuarto de la ESO, Educación Literaria, el cuarto bloque, porque están estos autores de literatura española hispanoamericana, los vamos a encontrar aquí. Como ya llevo seis minutos, voy muy rápido. La propuesta que vamos a hacer, que tiene que ver también con el trabajo que realizaremos en el Working Group 5 a partir del próximo año, es el de las guías de lectura, de tenemos el cómic como una herramienta que nos permite introducir a un autor o a una autora literaria de una etapa específica. Es decir, lo importante es que esa lectura del cómic no nos aleje de la lectura del cómic literario, pero sí que proponemos esta propuesta siguiendo los modelos de Isabel Solé a través de actividades antes de la lectura, durante la lectura y posteriores a la lectura para desarrollar la creatividad. La primera obra que proponemos es Galdós y la miseria del Torres y Alberto Belmonte de 2020. Esta no es una biografía completa, es unos momentos específicos de su vida y aquí tenemos las actividades. Antes de las lecturas, ¿qué sabes acerca de la vida y la obra de Benito Pérez Galdós? ¿Dónde se encuentra esta escultura que aparece en la página 6? Aunque no veamos todas las obras, ya podemos empezar con buscar referentes de nuestros autores fundamentales. Durante la lectura, generar bocadillos y textos en algunas de las viñetas específicas que podemos situar. Aquí también podríamos trabajar la importancia del texto o no el texto, la aparición de... También incluso antes hemos hablado de traducciones, pues las posibilidades de interpretación que nos permiten las viñetas. Durante la lectura también podríamos decir, pues, que el alumnado, en este caso de secundaria, aunque he dicho, también podría ser perfectamente de español-lengua extranjera, que buscara información sobre algunas de las obras específicas que se mencionan dentro de la obra y que se aparecen, como podrían ser Fortuna, Tijacinta o Miao. Para terminar, después de la lectura, pues proponer, como aparecen distintos autores y autoras coetáneos a Benito Pérez Caldós, pues que se generara un pequeño cómic que se investigara porque eso forma parte de los contenidos. La siguiente obra que trabajamos es Ligero de equipaje, de Ian Gibson y Kiko Palomo. Recordamos que también estos dos autores publicaron también, en este mismo periodo, una biografía sobre Federico García Lorca. Pero como este autor tiene más, pues nos hemos centrado en la de Antonio Macha. Antes de la lectura, lo importante aquí cuando estamos planteando es ver tanto el peritexto fundamental, la portada, es decir, la portada o la cubierta de una obra, pues nos puedes decir por qué se titula, por qué tiene este título, qué sabes hacer. Es decir, este Ligero de equipaje, que vemos también incluso el desgraciado final de intentar llegar al exilio durante la guerra civil española. Durante la lectura tenemos también las relaciones o algunos contenidos epitextuales literarios como puede ser el desastre y la generación del 98, pues situarlos, buscar información sobre todo lo relacionado. Otra propuesta, aparecen unos versos específicos, aunque no todos son poetas, pero aquí podríamos también trabajar específicamente la presencia de poetas o de la poesía también en estas biografías largográficas. No todos son poetas, pero podríamos también centrarnos en este caso, pues cómo se utiliza en ese texto, cómo puede ser a un Olmose. Después de la lectura, pues a partir de un poema de Antonio Machado, pues generar un dibujo específico o, como hemos dicho, una viñeta específica sobre otra generación del 98. En este sentido podríamos utilizar que hemos visto la obra como conjunto, pero podríamos coger algún texto, alguno texto, alguna ilustración, algún fragmento y ilustrarlo o poner algún poema en este sentido la relación entre ambos medios. Como hemos comentado, Federico García Lorca tiene distintas propuestas, adaptaciones literarias, entonces nos hemos ido a la más reciente. Federico de Ilurros, publicado en 2020. Pues como hemos comentado, tenemos la residencia de estudiantes de Susana Martín, Vida y muerte de Federico García Lorca, de Ian Gleason y Kiki Palomos, los mismos autores que hemos citado antes, o del autor alicantino, Carles Esquembre, Lorca Poeta en Nueva York. La propuesta, antes de la lectura, es la misma, es decir, no me voy a detener, e introducción. Este es un texto bastante complejo y con muchísimo texto. Incluso podríamos discutir si es un cómic o no es un cómic, en la obra de Federico. Pero bueno, vemos alusión, por ejemplo, a las sin sombreros, es decir, aquellas olvidadas o ocultadas por la generación del 27. Bueno, no estuvieran ocultadas porque también participaron con ellas, pero podríamos introducir. Información sobre las principales obras teatrales. Aquí tenemos algunos ejemplos específicos de obras fundamentales para la literatura en español. Y a partir de ahí también crear un dibujo a partir de un poema de Federico García Lorca. La interpretación a través de ilustraciones podría ser bastante interesante en este año. También otra propuesta siempre, dentro del 27, generar otro cómic como trabajo para estudiar, para investigar. Como ha comentado antes el profesor Jankowski, pues simplemente ese trabajo de investigación que podemos hacer hacia la traducción o a través de hacer el cómic para contar lo más relevante de un autor o una autora literaria. En español o también podría ser, obviamente, en portugués. La siguiente obra es de Miguel Hernández, el autor oriolano de Alicante, Piedra Viva, también de Román López Cabrera y Marina Urbengor. Publicado en 2020. Tenemos la presentación, tenemos la voz que nos cesa y me llamo Barro y recientemente también la editorial Planeta con el autor Carles Esquembre, que hemos citado antes, acaban de publicar las tres heridas de Miguel Hernández. Es decir, otro texto para ver que tenemos ya una variedad de novelas gráficas. Entonces, antes de la lectura similar, podemos utilizar algunas de las ilustraciones. Estas son de las imágenes más reconocidas como pueden ser durante la Guerra Civil Española. En este sentido, pues ver cómo se refleja esa idea. También, pues, tanto Lorca, también Machado, pero principalmente Lorca y Hernández son de las grandes víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil. Pues podemos ver cómo se refleja, cuál es la postura de los autores a reflejar esta biografía y, por desgracia, la tragedia que sufrieron ambos autores. Durante la lectura, pues, también tenemos algunos textos específicos. Entonces, volvemos a la importancia de los fragmentos, que obviamente podrían ser sobre los fragmentos de poemas o fragmentos de otras obras, como veremos más adelante. Y a partir, pues, genera, a partir de un poema similar a la que hemos visto. O otro autor que hemos visto en la novela gráfica, como hemos visto, que aparece Beli, Bess, Alberti, Rafael Alberti, u otros autores que podemos ver. Y ya dejo a mi compañero Sebastián Miras. Te he quitado dos minutos, pero bueno, si te alargas no hay problema. Ya tenemos los autores hispanoamericanos. Me vas diciendo cuándo voy pasando. Bien, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, José. Y muchas gracias a toda la organización de este seminario. Yo lo que voy a presentar, entonces, dentro de estas biografías gráficas literarias, son cuatro biografías de cuatro autores hispanoamericanos del siglo XX. Tres de ellos, sí, pertenecientes propiamente al boom hispanoamericano, sea lo que sea eso. Y uno de ellos, Borges, que si bien no está adscrito propiamente a este fenómeno, sí que su producción abarca también buena parte de la segunda mitad del siglo XX, aunque como veremos más adelante, su biografía gráfica se enfoca principalmente en su producción cuentística, que tiene sus momentos más destacados en años anteriores, en la década del 40, principalmente. Antes de pasar a ver las obras, quisiera destacar brevemente para hacer una comparativa. Tres de ellas tienen el mismo guionista, que es Oscar Pantoja. Y eso se traslada, por supuesto, en el tratamiento general que se da en estas obras. Son obras muy bien documentadas que tienen incluso una bibliografía al final de la obra, donde se enumeran las obras consultadas, entrevistas que se realizaron los autores. Ahí aparecen las entrevistas de a fondo, de Soler Serrano, que realizó, en este caso, de estos autores a Rulfo, Cortázar y a Borges. Y destaca en estas cuatro obras, quizás, comparten un mismo tratamiento, quiero decir, de algunos saltos temporales. Las biografías no suelen ser ninguna de ellas lineales, con la excepción quizás la de Cortázar, sí es la que tiende, en grandes rasgos, a ir desde la infancia hasta la muerte del autor. Pero las otras se caracterizan por dar muchos, muchos saltos temporales. José, si te parece, vamos a la primera, que es Gabo, Memorías de una vida mágica. Ahora, como decía, con guión de Oscar Pantoja, esta biografía gráfica publicada en el 2013, las cuatro van desde el 2013 al 2017. 2013, Gabo, Rulfo en el 15, y Cortázar y Borges en el 17. Tiene a cuatro, decía, tiene a cuatro ilustradores, Miguel Bustos, Felipe Camargo, Tatiana Córdoba y Julián Naranjo, que se encargan, cada uno de ellos, de una sección representada por un color, que la primera parte está en amarillo, en azul, en rojo, y después un epílogo que aparece en verde. Es el tono que dominan las ilustraciones. La de Gabo es una biografía gráfica que, como sucede también en buena parte de las otras, tiene la intención de contar cómo es que se construye la gran obra de ese escritor. En este caso, cómo se construye Cien Años de Soledad. Va a pasar con, en menor medida, pero va a pasar con Rayuela en Cortázar y con Pedro Páramo en Rulfo. En cuanto a las actividades que planteamos para esta Gabo, Memorias de una vida mágica, aparecen ahí antes de la lectura. Hemos tomado una infografía literaria que creó Martín Cristal, ahí está el blog donde aparece, que es muy sugerente. Y lo que pretendemos es que se identifiquen, un poco se conozcan los personajes que intervienen en Cien Años de Soledad y algunos tienen también reflejo en la biografía gráfica literaria. Para durante la lectura... José, ¿te pasamos? Sí, sí. Bien. Pediríamos organizar alguna secuencia de viñetas que aparecen donde se narra ese comienzo de la reacción propiamente de Cien Años de Soledad. Si lo podemos ver en la diapositiva siguiente, creo que ahí están algunas de las viñetas. Se trataría de organizar un poco lo que... cómo es esa secuencia propiamente. Y para después de la lectura, tomando ese mapa conceptual, esa infografía que habíamos visto antes, realizar algo similar con los episodios, ya no de Cien Años de Soledad, sino con los que se cuentan en la biografía gráfica literaria. La segunda de estas biografías gráficas es la de Rulfo, Una vida gráfica, también de Oscar Patoja y Felipe Camargo, que era uno también de los ilustradores. En Rulfo, Una vida gráfica, es una obra que, atendiendo a la literatura y a la obra de este escritor, nos presenta un panorama mucho más sombrío, donde predomina una melancolía y un ambiente ciertamente violento y donde la muerte tiene una presencia muy importante. Para antes de la lectura, se pedía, por ejemplo, buscar alguna información que pudiera dar cuenta de esa importancia que tuvieron estos dos libros publicados por Rulfo, Pedro Páramo y los cuentos del Ya no en Llamas e intentar entrar un poco en cuáles eran los elementos fundamentales de esas obras. Durante la lectura, en la biografía gráfica se cuenta mucho cómo fue la recepción, la recepción negativa por gran parte de la crítica de esa primera obra de Pedro Páramo y lo que se pediría sería cambiar el texto de las viñetas aportando ya no elementos negativos de esas críticas, sino elementos positivos que puede tener la obra de Rulfo. Y finalmente, para después de la lectura, la muerte de los padres tiene una presencia muy fuerte no solo en la vida, sino también en la obra de Rulfo y hay muchos episodios de la biografía gráfica donde se busca a la madre, donde se busca, claro, a Pedro Páramo, a ese personaje, entonces ver viñetas que pudieran acompañar estas escenas de la búsqueda de esos personajes materno y paterno. La tercera de las obras, Cortázar, en este caso Jesús Marchamalo y Marto Orises, es una obra también atendiendo a las características de la literatura de Cortázar mucho más lúdica, mucho más juguetona, diríamos, principalmente en aspectos formales. Entran, por ejemplo, viñetas que tienen secuencias de la propia entrevista de Soler Serrano, quiero decir, se juegan mucho más con el espacio de la página, con los elementos que allí intervienen. Para antes de la lectura nos interesaba, por ejemplo, ver en qué medida se podía sintetizar algunas de las ideas principales del boom hispanoamericano, tal como aparecen en un documental del canal Encuentro, un canal argentino, se llama Imprima la leyenda de ese documental, creo que se pueden ver muy bien, sobre todo quizás en ese primer episodio, las características generales del movimiento e incluso la ausencia de personaje femenino, que es una cosa que ahí también se destaca en ese primer episodio. para durante la lectura habíamos pensado en hacer un póster visual con las obras publicadas por Julio Cortázar que aparecen en esa biografía gráfica y finalmente después de la lectura también rellenar con diálogos algunos de esos globos que aparecen donde se cuenta en el momento en que aparece Rayuela, cuáles eran sus principales características formales, cuál fue la repercusión que tuvo entonces entre los lectores, etc. Y finalmente la última obra que es la de Borges El laberinto infinito de Nicolás Castel y Oscar Pantoja de nuevo en el guión es la biografía gráfica de Jorge Luis Borges un escritor donde, bueno, si en Los Simpsons está todo quizás en Borges esté también bastante o mucho de lo que pasó en el siglo XX Esta obra se encarga mucho de acercarnos al Borges cuentista no tanto al ensayista ni al poeta sino al cuentista y en este sentido se enfoca mucho en su cuento paradigmático quizás de los más conocidos que es el Aleph también aparecen otros por ahí las ruinas circulares por ejemplo el inmortal también aparecen de alguna manera pero lo que aborda la biografía gráfica es esto es las influencias familiares el soporte vital que supone la madre en especial cuando Borges queda ciego pero también las influencias literarias del padre de la biblioteca paterna cómo influyen esas lecturas y el otro gran tema que aparece es el desengaño amoroso a partir de ese bueno romance un poco platónico que él mantiene con Nora Lange que finalmente no es correspondido y eso según la biografía gráfica aunque no sé si tanto lo que sucedió en realidad va a tener una influencia determinante en Borges persona bueno habíamos pedido entonces para antes identificar esos elementos o cuáles eran las características de ese Aleph en qué consiste el Aleph antes de la lectura durante la lectura identificar algunos pasajes de la biografía que hacen referencia al propio cuento y para después de la lectura crear una una línea de tiempo esta obra sí que hace muchos muchos cambios temporales pasa de la niñez al adulto al joven de nuevo al adulto entonces crear una breve línea temporal que recoja lo principal de cada uno de esos episodios en que se desarrolla la biografía gráfica y bueno esta era un poco la propuesta podríamos sí decir como actividad final algunas biografías gráficas que se encargan de algunas escritoras entonces bueno plantear también en un tono similar algunas viñetas acerca de las escritoras que el propio alumnado tiene como referentes bueno y hasta aquí iría nuestra presentación muchísimas gracias nos hemos ajustado os hemos quitado tres minutos de más disculparlo pero creo que nos hemos ajustado perfectamente bueno pues aquí ahora yo creo que también es importante dar la enhorabuena a todos Santiago Jakub Sebas también me la puedo dar a mí pero eso quedaría mal pero yo estoy muy contento si me permitís empiezo yo aunque generalmente os animo a que participemos todos porque creo que este es el sentido real del proyecto IconMix de que por un lado podemos compartir nuestras investigaciones previas es decir porque las hemos visto que hay un interés académico es decir hay una investigación en este sentido y también aunque el anterior seminario también fue fantástico pero al ser en inglés eran experiencias en toda Europa y nos parecían muy interesantes pero aquí ahora ya realmente nos hemos centrado en los aspectos específicos del proyecto como son las obras en portugués y las obras en español es decir en ese ámbito ibérico donde podemos encontrar muchas similitudes y semejanzas en este sentido empezaría felicitando a Jakub por toda la propuesta porque sé que tú también has estado colaborando es decir estás en nuestro Working Group 5 pero también estás con el Working Group 3 donde es coordinado por Hugo Almeida también está Eduard Baile de nuestra universidad pero esa parte de traducción que como le comentaba yo bueno comentaba antes de empezar la grabación a Santiago yo también fui profesor de español en el extranjero entonces esa labor de traducción que es que solamente los usuarios los usuarios los lectores o los que utilizamos el cómic sabemos la riqueza que nos permite el cómic para traducir para plantear actividades de lengua de segundas lenguas esto es fantástico yo no me voy a detener es decir bueno sí que tengo algunas preguntas o algunas cuestiones pero sí que si queréis os dejo paso y si no luego hago algún comentario tanto a Santiago como a Jakub a Sebas como lo he visto esta mañana no le voy a hacer ningún comentario pero simplemente si queréis Santiago Jakub algún comentario sobre vuestras comunicaciones o si no continúo yo es que yo yo puedo empezar con un comentario adicional porque creo que su propuesta de trabajos biográficos tiene más a ver con trabajo con ensino secundario y en mi caso su traducción y eso que lo hago en mi instituto es más para estudiantes entonces es educación superior ¿no? Sí son diferencias también creo substanciales ¿no? cuando hablamos de aplicación de las obras por ejemplo vuestro ejercicio de crear un TVO a partir de la biografía o de la lectura es una cosa que yo no voy a hacer con mis estudiantes ¿no? no digo que sea una propuesta seria pero para esos proyectos creo que funciona mejor en el ámbito de vecinos secundario ¿no? y es eso y a mí me interesa este aspecto de traducción como proceso y como objeto final ¿no? eso que es que quería que quede claro ¿no? de mi presentación también y inclusive queríamos hacer una cosa muy parecida a la traducción de los cómics portugueses una cosa parecida con los cómics españoles pero se acabó una fin una un fondo que teníamos en la actual pro cualidad del ensino ¿no? se acabó y por en cuanto no tengo no tengo dinero para desenvolver este proyecto con con libros españoles pero algunos de ellos van a salir porque tengo tengo una buena colaboración con editores en Polonia y por ejemplo va a salir en mayo creo obra de Pablo Velarde Epílogo que es una obra que se también puede usar en el contexto académico porque habla sobre un aspecto de los tiempos de la dictadura de Franco no sé si usan dictadura sí pero de aquellos tiempos ¿no? y hay otras obras también creo que el arte de volar va a salir también que son cosas importantes apenas así para comentar un poco sobre este aspecto pero los cómics españoles también son de nuestro interés en el sentido de ese poder usar en como una herramienta didáctica también ¿sí? y un comentario a Santiago que el Buscón por ejemplo fue elegido con la mejor obra extranjera publicada en Polonia el año 2020 no me acuerdo de la data de publicación del libro original pero 2020 salió en Polonia o sea que ya también está publicado en polaco ¿no? sí, sí, sí ya está publicado en polaco pero fue traducido de francés sí, aquí también yo de hecho mantengo y utilizo la versión eslovena que todavía no me ha dado tiempo de ir a España y comprarme la versión en español pero estoy utilizando la versión eslovena que efectivamente también está traducida en el francés ¿no? sí, en este sentido sí que tenemos que destacar y ya centrándome un poco comentando la obra de Santiago pues la importancia también del gran mercado o el gran la industria francesa porque yo creo que un cómic es decir como el Buscón se podría haber producido en España pero es gracias a que se produce en Francia Rijoles está allí y todo el mercado que tiene luego esa gran difusión que está teniendo y la gran edición yo a mí me parece ahora bueno Jacu yo solamente quería comentar por ejemplo no sé si conoces la obra de Laura Pérez Bernetti de Pessoa y Cia porque Laura Pérez Bernetti es ilustradora aparte por ejemplo también ha ilustrado cosas con Alta Riva es reconocida tiene múltiples premios tiene hemos comentado también las ideas de la poesía gráfica y por ejemplo ella entre distintas Mayakowski es decir tiene distintas biografías pero hace una de Pessoa que no he tenido tiempo supongo que sí que estará traducida al portugués pero que para las clases de en tu caso las clases para trabajar portugués sí que sería incluso relevante es decir eso sería interesante y volviendo al Buscón pues como comentaba Santiago enhorabuena cuando yo oí el texto y dice uy a mí también me acuerdas que lo comentamos yo también quiero hablar y profundizar más en esa obra porque es una obra fantástica que lo que primero a mí te lleva a querer volver a Quevedo a querer volver es lo que enseguida hice yo volví a leer Quevedo para ver si realmente coincidía todo lo que decían todas estas cosas y en este sentido es decir fantástico porque aparte pues esa idea que has planteado con ese final sorpresivo que tiene que dice esa parte iconográfico totalmente relacionado con la historia y la tradición española si es posible si no es posible y toda la relación aquí aprovecho y introduzco a mi compañero Sebastián Miras porque la reflexión desde la ética y desde la estética porque también es una obra muy estética muy cuidada en las ilustraciones en mostrar tanto la pobreza como la riqueza como los distintos personajes es decir podríamos trabajar la ética y la estética porque tanto mi compañero de la universidad Ramón Llorens mi maestro y Sebastián Miras tienen ahora un curso de verano que no es específico de cómics pero sí que es sobre ética y estética que yo pues se podría plantear estas ideas y estos temas justamente yo tenía en el tintero tenía yo hacer esa pequeña comparación hacer ese pequeño juego de palabras entre estética y estética que la estética sería lo temporal lo ornamental y la estética y la ética sería lo perdurable lo eterno de lo cual se ocupan los valores que siempre valen los valores que siempre están presentes haciendo esa pequeña ese pequeño juego de palabras con estética y ética no sé si Sebas quieres comentar yo bueno nada bueno simplemente nada a raíz de lo que dices y de la propuesta que hacía Santiago también que bueno es hay muchos cómics hoy narración gráfica que abordan quizás problemas no sé relacionados con transhumanismo o yo que sé o lo que se deriva del antropoceno yo que sé pero quizás bueno no sé en primer lugar si hay otras obras que estés trabajando así relacionadas que que vayan en ese camino o que o que entiendas quizás que son oportunas Santiago para para trabajar eso y también si esta esta obra en concreto has mencionado algunos algunos problemas de la ética que se podrían tratar pero quizás si se podrían también abordar otros que hoy tal vez nos 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 ocupan también este desgraciadamente como no sé la manipulación o la o la la verdad o la corrupción sí pero eso por ejemplo entraría en el ámbito de por ejemplo la la dicotomía entre la historia con mayúsculas tal y como la cuentan los manuales de historia y la historia personal privada personal del pequeño hombre ¿no? por ejemplo ¿no? que también ¿no? cuyo tema ¿no? cuyo debate también se puede extraer de la de la obra sí es verdad que la la picaresca por ejemplo no sé o yo qué sé cualquier el Guzmán de Alfarache no sé se presta mucho en tanto tiene ese ese ingrediente autoformativo y tal se presta mucho para para trabajar esa sí el carácter itinerante el formativo la falsa autobiografía el pillo que va de amo en amo buscando mayor beneficio etcétera y si ha pasado todo esto así claro ¿no? y si estos tíos tienen razón ¿no? estos tíos tienen razón efectivamente ¿de dónde han sacado? ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿de qué fuente han utilizado? y eso es curioso es muy interesante ¿no? ¿de dónde ha salido esa idea? la verosemilitud ¿no? la posibilidad en este relato la verosemilitud ¿no? no totalmente totalmente de acuerdo ¿no? y bueno volviendo a lo que estábamos es las posibilidades cuando hablamos de ética y estética al final podríamos dentro de los múltiples pares también en el cómic ilustración texto que volviendo esto nos sirve también otra vez a la traducción a las relaciones entre texto imagen que pueden tener complementariedad pueden ser una relación irónica puede ser una relación redundante es decir distintas relaciones entre texto imagen y cómo se traduce es decir y cómo se traducen y las posibilidades que nos permiten porque incluso claro es el ABC de las actividades que realizamos cuando llevamos el cómic como hemos comentado de llevar un cómic con los bocadillos en blanco y decimos ¿qué está pasando? eso lo podemos hacer en la lengua materna o incluso en la segunda lengua porque decimos ¿de qué están hablando estos personajes? si tenemos aquí a estos pillos a estos pícaros pues ¿qué están hablando? os estamos hablando antes me ha parecido también como has comentado Jakub que estábamos comentando el 25 de abril tuvimos la revolución de los claveles en Italia también el 25 de abril fue la liberación y el 27 es en el 27 de abril es en Eslovenia ¿no? es decir que tenemos esta fecha de liberación del bueno no solamente del nazismo sino también de las dictaduras y estas cosas pues cualquiera de estas imágenes que podíamos utilizar por ejemplo cuando hemos visto las de Lorca o Miguel Hernández se podrían adaptar perfectamente a distintas situaciones de decir ¿qué ha sucedido aquí? ¿qué pasa? cuéntame estas cosas sobre todo con la formación previa del lector que también estoy ahí de acuerdo con lo que comentaba Jakub y con los objetivos que quieres porque claro es decir no es lo mismo yo no te voy a preguntar porque al final aunque sí que lo has desarrollado un poco pero lo has eliminado el título toda esta parte del CLIL el aprendizaje de lenguas con fines específicos es decir para el desarrollo de fines específicos que yo creo que es una cosa que el cómic tiene que empezar a trabajarse desde esas líneas desde esas líneas porque el cómic aprendizaje nos permite hablar de cualquier es decir teniendo el cómic en la lengua meta que nos interesa sea el portugués sea el español sea el francés sea el inglés que nos pueda trabajar nos puede permitir cualquier tipo de historia y contenidos lingüísticos porque al final esa relación entre imagen y texto nos permite si queremos hacer un ejercicio de fonética de ortografía de sintaxis con el cómic al final podemos trabajar ámbitos lingüísticos y literarios desde cualquier perspectiva pero yo creo que hay un problema que he visto en trabajar con mis estudiantes porque yo uso inclusive algunos cómics portugueses para las clases de la lengua para tratar discurso indirecto y directo por ejemplo eso es muy bueno pero me ha acontecido que algunos estudiantes no saben leer los cómics y eso es una cosa que previamente se tiene que tratar con ellos a veces no siempre pero hay mucha gente que conoce a los cómics pero no lee no hace parte de la dieta cultural del día a día de ellos y eso es un problema también casi es un problema generacional también sí creo que sí pero imaginen todos a mí me alegra mucho que existe Thierry Gronstin traducido al español porque en polaco todavía no existe este libro publicado yo lo conozco de la versión inglesa no sé qué aconteció en la traducción del francés al inglés en este libro pero es un libro muy complicado y ahora usar este libro para explicar cómo funciona la historieta eso es complicado por sí creo ¿no? sí, sí no, no y en este sentido nosotros por ejemplo Sebas y yo nosotros trabajamos en la facultad de educación y empezamos desde la formación del profesorado desde las primeras etapas y con el álbum ilustrado y nos damos cuenta de lo que ha dicho Santiago es decir nuestra etapa nuestra generación más o menos pues sí que teníamos cómics ahora como todo es Netflix es decir como Netflix tienes tantísimo que es imposible pero que sobre todo el problema es que les dices si es que la mitad de Netflix están basadas en cómics y aparte para saber de cine el cómic es lo mejor es decir como igual que Sebas nos comentaba toda la parte de los saltos temporales que tienes en una obra de cómic si aprendes a leer los saltos temporales en el cómic luego en el cine no vas a tener ninguna dificultad porque el cómic aparte por la composición de la página te da muchas más posibilidades bueno son distintas el cine también te las da pero también pues lo que los cliffhangers o estas que están en las series yo digo pero es que eso es la base de la serialización del cómic de la publicación del comic book norteamericano de ir publicando todas estas cuestiones los planos son cosas que que si desde pequeñitos enseñáramos a leer cómic pues entenderíamos bueno la simple manipulación que podemos ver de la publicidad o de mucho de eso gracias al cómic podemos entenderlo bueno pues saludos de Olga Nova que otra vez recuerdo que nos ha podido conectar pero ella es la coordinadora del working group saludamos también a todas las otras personas que están interesadas en nuestro working group en el ICON y los futuros oyentes de esta grabación si queréis comentar algo y si no esperemos que nos encontremos muy pronto en Valencia bueno en Clermont en Valencia tenemos varios sitios donde encontramos si queréis comentar alguna cosa y si no Sebas pues podemos cerrar la grabación gracias Gracias.